Sabemos que le interesa el bienestar de sus empleados y tener un impacto positivo en la sociedad invirtiendo en RSE. Por otra parte, sabemos que quiere obtener beneficios que impulsen su negocio. Aunque estos objetivos parecen ir muchas veces en direcciones opuestas, UMA los articula. Somos una empresa que ha diseñado el concepto de la responsabilidad cultural empresarial. Esta estrategia, basada en el aprovechamiento de la cultura para el crecimiento económico, ha generado varios beneficios a nivel mundial. UMA le ofrece una serie de servicios que le permitirá cohesionar los intereses de todos los involucrados en su negocio y direccionar las inversiones de toda su empresa hacia una misma meta. Benefíciese beneficiando a los demás. UMA Una nueva estrategia para brillar. Gracias por ver el video